que rollo mi raza en estos momentos voy a levantar a un camarada para irnos al estado de texas al rancho de cacería también van a ir los otros camaradas el luis y el mosqui se me hace se van a dejar caer con las miras térmicas a ver si podemos lograr tumbar unos puerquitos mi raza ya hace falta salirle al monte así de que pierdo está un poco caliente ya el tiempo pero ojalá y salgan esos marranitos en la noche vamos a darle hasta la 1 2 3 de la mañana a ver qué pasa mi raza acabamos de llegar y a echar botana y ahí anda el viodo aquí hubo a ver si se puede con bolillos guacamolitos miren nomás mi raza hoy como truenan hombre mira ay nomás como batallas que tal se te hace wey estás suave no hay por si abren si hay un espacio si te animas o qué para dejarte caer los colablanca mira nomás como nos miraremos ahí dándole vuelta a un venadito ahí una chulada hay terrenos muy verdes para acá para este lado nada que ver a dónde estamos si cambia da pinche desierto donde vivimos a la ruta si estamos en lo más feo aquí está chido ahhh hay unos tajoquitos de navidad no verdad no estos son de chaca si si estos son de jardín si de jefes que dice el compa Luis que te hagamos que hubo con la silenciadora y todo el rollo miren nomás supresor o como se dice ese jale supresor o supresor ándale ahora sí se van los puerquitos a al cielo sin sin saber qué pasó al mundial wey a ver a San Pedro hay un puerco como unas 200 llardas listo listo a ver el primer putazo cayó ah si cayó al primer vergatonazo ah si él estaba pataleando oilo ahí se oye ay car es que nos escuchó algo y se echó a correr apoco oh se echó a correr si si lo miro si de volar nos escuchó y se echó a correr si pero sí y yo diciendo esperate cual esperate entonces ya andaba corriendo el wey si andaba sobre ya estuvo esta vivo esta vivo oye ese es Don Puerco el wey Don Puerco esta vivo el wey si esta el wey si se para ahorita oye ese es Don Puerco ese animal si esta bueno wey no esta bien pegado wey es un animalote se echó un pedo esta vivo tu primer puerco salvaje que miras wey tu primer puerco que en texas quieres tirar el de gracia con el 7 o que? donde se para ese y si esta hay colmillos lo abre a uno si wey esta bien vivo nos esta mirando no pero para que este intercrito esta con la pistola la abajo de uno quien lo quiere? ya esta listo para que dejan ahí en el mero oido para que diga que andaba en texas wey si la atinas wey no 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 ahi va wey esperate 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 jajajaja No le habías pegado, no se levanta y se te deja ir, güey. No la creía lo que te estaba diciendo el compas mío, ¿no? ¿Oye está bien abatido? No, ahora sí, güey. ¡No, chico! Oye, güey, ¿se te deja ir? ¡Ay, güey! Bueno, mi raza, allá cayó el... el tocino, el bacon, le dicen aquí en... en los Estados Unidos de América. No, sí está bien, güey. Está bien grande. No, 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 no. No, ese ya es de un puerco. Mira, acércate ahí, güey. Más o menos como... ¿Qué tamañón está? ¡No más! Están los cormillones. Oye, sí está más grande que el que tumbaste aquí a veces al... Sí, está más grande. ¿Qué está todo del lado? Sí, está más grande. No, sí, está de un puerco ese, güey. Muy fuerte, güey. Bueno, pues hay que tomar la pinta, libros. No, no chingues. Puta en el malote. Se la dejó caer, compa. No, hombre. Oye, nomás se le deja ir a este. No la creía, va. Es que le decías, agua se te deja ir. ¿Y la nueve? ¡Iy! ¿No le dieron nada al güey? No, es que son... Este es una nueve y la nueve. Yo justamente ni nada me traje de esto porque así es, güey, no trae mínimo... Mira que no le pegaste, güey. No, pero ahí no se ejecuté la frente. Sí. Estaba bien cerquita. No, pues ir aquí trae los putazotes. ¿Y no le entran, güey, o qué? No se mueve, está muy fuerte. Una buena cuarenta. No, este es de un animal, güey. ¿Y es que? No, la neta, sí es de un puerco ese, güey. No, no friegues, es de un animal. No, la foto, voy a pariente. Ya, póngase atrás. Póngase atrás de puerco y la agarra con las dos manos, una de cada oreja. Que se quede tomar una foto de recuerdo de cuando anda en Texas. Este es puerco, ayo. Es nomás. No, ching, bendigo puercote, vato. Nomás, raza, vamos a sacar la pinche chuletita. Aquí andamos sacando, raza, los lomitos porque vamos a hacer carne seca. Neta que sí, vamos. Vamos para ver qué sale. Vamos a hacerla suave, a ver. Mira, chilo. Chilo, chilo, chame, raza. Anda, el pariente chinga. Ya le ganas, pariente. Mira. Mira, se quiso. Anda, le, güey. Mira. Hasta se sienta la pinche piel bien de aquellas, eh. Mira. Mira. Pinche caparazón era cerca de ahí, güey. No cualquier cochillo le entra muy bien aquí a estos puercos salvajes. ¿Tú crees? No, no, tan, tan cosa especial. La filosa para que vayan a la tienda, todo terreno. La filosa para que vayan a la tienda, todo terreno, 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 todo terreno. 1, 2, 3 tengo 3, 2 lisiados uno bueno este te lo regalaron ellos si todo el pedo todo el pinche si la neta si la cague por andar de bajos recursos no 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 vale madre el novato puede salir a agarrar un pinche tambo de estos si no anduviera batallando con la calle chingadera mira este ya esta bien viejo y y sigue funcionando todavía anda al millón wey bueno mi raza vamos a echar a andar este yo pensé que los racunes me le habían chingado el cable pero ahorita que estoy viendo esta jalando todo nomas que los racunes se chingaron todo el maíz donde le movían aquí así así de que vamos a echarle maíz y no pues alistar los otros iba a decir no pura madre no miren raza como esta ya aqui el terreno bien verdecito una chulada en unos meses otra vez se vuelve a poner seco y empieza la venadera mira desde aqui como se mira wey el espiadero mira si mira es el video donde abrí aquí no todo el pinche pedo ay ya es otro jales wey mira 100 yardas una chulada son una situación importante si la neta bueno pues a ver si caen los puercos wey despues aqui para venir otra vez no si nos echamos vuelta porque si hay mucho puerco aca por estos lados ay puercototote los wey parecen vacas los cabrones neta que si bueno mi raza saludotes espero les haya gustado el video muchísimas gracias por ver un saludote a todos y nos vemos hasta la proxima